Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos sean a Skyrim La hija de 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 la hija del dragón Bienvenidos sean a la serie y bueno vamos a continuar Aquí fue donde nos quedamos Y bueno Se va a destruir ese huevito pero miren Aquí hay una trampilla Una trampilla, una Una puertilla, verdad Que loco wey Y para acá que hay Se ve raro no Una mochila, vamos a ver que Que tiene mochila, mochila Oro Ya lo leí Esta bonito pero no me lo voy a llevar Y listo Mineral de hierro Esto me lo voy a llevar Oh mineral de plata Esta es una piedra, ok Para sacar rubíes O sea Que pedo, aquí no hay nada Bueno Pues vamos a sacar lo que se pueda de minerales Seguramente en unos minutos me van a hablar Así que si llega a sonar mi teléfono ahorita Pues ni modo voy a tener que cortar el video Este Más que nada porque estaba esperando esa llamada por mucho tiempo Pero bueno No han llamado así que Vamos a darle mientras Vamos a darle un rato a la grabación Este gameplay Vamos a seguir subiendo Skyrim Este Y bueno vamos a ver que más hay Bueno vamos a sacar este huevito que esta aquí Ahí está Oh shit ¿Quién me vio? Ah ok Esa no la había visto ¿Dónde estaba? Acá Nijo ¿Viene para acá? Si viene para acá Listo Ya se la peló A huevo Estaba aquí abajo No la había visto Sepa Sepa su man No sé para qué sirvan estos Digo No dice nada ahí Valor, peso y ya Ok araña Esto no me dio nada Vamos a abrir esto Tenemos la llave A huevo Servos Rendas Diario de Servos Rendas Vamos a leerlo A ver que nos dicen En libros Servos Ahí está Finalmente Lo ha hecho Sabía que tarde Tarde o pronto La que haría Probablemente debería haberla dejado Cuando toda ocasión El poder desatado que hay En el interior de esas arañas Se ha adueñado Al fin de la mente Merilar ¿Quién habría dicho Que estas diminutas criaturas Albinas Tenían la capacidad De contener una magia así? Estar encerrado En esta jaula Es frustrante Por supuesto Por supuesto Pero sirve para que me Concentre todavía más En mi trabajo ¿Qué se pensaba Que iba a hacer De todas formas? Siendo mi hermana Debería haber sabido Lo consagrado Que estoy A mi trabajo Aunque ahora mismo No puedo Culparla por sus acciones ¿Quién sabe? ¿Qué clase de humos Han estado Emanando de estos experimentos? ¿O qué efectos Tienen En el cerebro humano? Al menos Yo estoy bien O puede que no lo esté Pero Que crea lo contrario Es posible Que estos experimentos Hayan tenido Hayan tenido El mismo efecto En mi que En ella Ah Son mierdas Un chingo Bueno es hasta aquí Magnífico Parece que si pudiera ¿Qué? Combinar cualquiera De las arañas básicas Con una Un modificador Para alterar Su comportamiento Por ejemplo Mezca Un abdomen De Ah Mira aquí dice Un abdomen De albina Con un rubí Parece crear Una araña Que salta Sobre su víctima Y explota Pero si se Añade Un Montoncito De sal A la Mixtura Se crea El mismo Tipo de araña Pero que En vez de saltar Y explotar Que Desprende Llamas De su cuerpo Podría Más de estos Comportamientos Pero parece Que los bandidos Con los Que probamos Las arañas De control mental Siguen todos Encerrados Y Medilar No quiere Que los saque Es que son demasiado Como para que pueda Manejarlos Están locos Pues Hoy la he oído Murmurando Para sí Decía cosas Como las arañas Son mías Ellas me escucharán Este Puta Ya me imagino Que voy a encontrar Algo bien Dungeons and Dragons Cuanto pues Estaba planeando Exactamente Espero que No esté intentando Entrar en la Habitación bloqueada De la cámara principal Sabe que La aislamos Expresamente Tras oír Esos extraños Cánticos Que provenían De ahí Una vez más Teniendo en cuenta Su anterior estado Puede que ahora No importe Lo que ella Sabía Espero que Este bien What the fuck Esto se pone Muy misterioso Escucha una araña Ok Ok ya Creo que ya la vi A ver Aquí están Los abdómenes Y la sal Chilamos otro Notas sobre Los experimentos De las arañas Ok A ver Solo he probado Unas cuantas combinaciones Pero las cosas Prometen Estos Rubí más abdomen Araña Flamígla Saltarina Ajá Están bien chidas Rubí más abdomen Dañado Ah es que hay abdomen Dañado Araña Flamígla Explosivo Rubí Montón de sal Abdomen dañado Quien sabe Que madre Ahorita probamos Esa no La de la sal Abdomen dañado Rubí Montón de sal Y abdomen De albina Araña Flamígla Oculta A chinga A la vista De los resultados Parece como si La pureza De la piedra Preciosa Pudiera mejorar El proceso De huir De una manera Imprescindible Si diera Con un rubí Perfecto Quizá También tengo La teoría De que si Alguien fuera A mezclar Casi todos Los ingredientes De los Que hiciera Un nuevo Descubrimiento O sea En pocas palabras Tengo que añadir Todo Espérate 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 Ahí está Entonces es posible Que hiciera Un nuevo Descubrimiento Al examinar Más Un diamante Y un granete No parecen Contener el poder Necesario Sé de buena tinta Que un rubí Sirve Pues lo que He comprobado Con mis pruebas De experimentos La próxima vez Comprobaré Como se Comporta La reacción Con una Amatista Una esmeralda O incluso Un zafiro Debe de haber Otros tipos De arañas Por ahí Quien sabe Que otras clases De procesos Urale Güey San Producido Mejor que Mantengamos Los ojos Abiertos Por ver Que el origen De la interacción Se encuentre Cerca Sean Cual sean Las nuevas Especies Y creo que No traigo Joyas Banda Si no Bonita Pero vamos A ver Déjenme checar Algo Tanquito Aguénteme No sé Si tengo Rubí Perfecto Ok Casi Todos los Ingredientes Es rubí Abdomen Abdomen Dañado Y montón De sal Primero Vamos a hacer La tercera Que es Rubí Montón De sal Rubí Sal Y dañado Y abdomen Dañado Te escucho Una araña Por ahí Supongo que Aquí Aquí es donde Se meten Supongo Los ingredientes Que sería El rubí Mira El prego Amatista El prego Esmeralda Esmeralda Vamos a ver Vamos a ver Donde está el rubí Donde está el rubí No puedes equipar No entiendo ¿Cómo se hace este pedo? Ah ok Ya ahí dice Dejar Ok Donde estaba Rubí 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 No mames Como 13 Uno we Rubí Montón de sal Que creo que viene En comida No No Espérate Ok Eh Varios Aquí debe de venir ¿No? La sal Ah Montón de sal Granate Lingote Mineral Mineral Oro Pinche Romén Oigan ¿Y funcionará con oro? Traigo zafiro Perfecto Tal vez también Funcione Otro tipo de araña ¿No? Esmeralda Nada más traigo uno Que es un tipo de araña Verde Con la estatua de Vivela ¿No? ¿Dónde venía la sal? ¿El ingrediente? Sí ¿No? Es un ingrediente Sal Polvo Putra el gitano Raisin Grasatol Muscarina What the fuck No encuentro Troll Acá está Todo pendejo Y me lo tragué Por idiota Todo pendejo Que estoy Era Ok Y faltan Faltan los abdómenes ¿No? Oh miren Aquí están estas Pinches arañas Pociones Supongo que vienen Ingredientes También Abdómenes ¿Dónde vienen? Pues ahí no vienen Pociones En otros Cris Si a huevo De albina Se deja con la R Y abdomen Dañado Ok Aquí está la otra Me quitamos Me comí la sal Mi pedo Ay me hizo daño Comer sal No mames Araña Flamígara Araña A ver Eh ¿Cómo era el pedo? En Pergaminos Oh Miren Lo que salió Salió una araña Gordota ¿No? Saltarina Oculta Explosiva Órale Está bien interesante Este pedo Ahora sí Que estamos Aprender a hacer Pociones Con magia Bien loco Chuna Rubí Montón del Sa Abdomen Dañado Ok Vamos a recoger Los Los demás Wey Que hemos estado Dejando Porque como quiera Pues nos sirven No Por eso Yo decía Para que chingados Sirven esas madres Si no te dan nada Wey Con razón Aquí si creas Cosas con estas Madres Me trae otra cosa No se que era Vamos a chingarnos Estos Estos rubis Que no Yo me los chingue Al principio No mames Ya llevo muchas cosas Y no puedo correr O es que iba a agacharlo Ah no Si ya Ya voy bien O escucharon La tos de alguien Hay alguien aquí Ah Pues son los prisioneros No Los que se quedaron Wey Faltaron A ver Vamos a ver Por aquí Chupas No me voy a salir Otro de la nada Porque me cago Del miedo Digo No soy Aaracnofóbico Pero Si me cago Reina Gran guerra Vino Saco Canción Pelinal Los libros Bien idiotas Que ya los leí todos Oh mira Los que están A veces También traen Orale 12 monedas Oishi Oyeshi Gema Gema Rubí La auténtica Varencia Esa es de una misión Loca De los elfos Que no he podido hacer De mucho menos De hacer esa misión Oh miren Aquí está la esmeralda Oro 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 Ya ve La celda de Merilat Es la vieja Que se volvió loca Corazón de Daedra Corazón de Espino Ornamentos Esto no sé para qué Pero bueno Gran guerra Una poción Cráneo Leer libro Y ya Aquí es lo Oh miren Aquí está Esta poción No la había visto Es lo que hay Aquí al menos Ok Vamos Vamos a intentar Oh espérame En paz Esta ya la agarré Traía rubí ¿No? Bueno Pues ya tenemos ¿No me podré llevar Esa madre Para hacer Pociones De arañas Locas? A ver Ahora sí Vamos a ver Cómo va el pedo Ya junté todo Y me dio Una araña Diferente ¿No? A ver Rubí Montón de sal Y abdomen Dañado Rubí Sal Y dañado Espérate Güey Ah Es que Ah ok Ingredientes Rubí Sal ¿Dónde está La sal? Rubí Que sería Que viene por aquí ¿No? Está Aquí hay varios Ah ¿Dónde está Rubí 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 Aquí está Justamente Rubí Sal Y Dañado Era ¿No? Si metí Bueno Ahorita Espérate Pero no sé Si ya lo metí ¿No? Si ok Rubí Sal Y la madre Esa dañada ¿Qué? ¿Dónde venía? Abdomen Dañado Varios También Si Ok Ahí está Vamos a ver Si ya están Todos los ingredientes Ya están Vamos a darle Y a ver Que sale Ahí hay una Flamígera Explosiva Pergaminos Ok Sale la misma Como quiera Sale la misma Ahí ¿No? Ajá Flamígera Explosiva Es que ya no tengo Del otro A ver Flamígera Saltarina Ok Araña ¿Cuál es la oculta? Rubí Sal Esa debe ser como Arañas Trampa ¿No? Es que ya no tengo sal Ese es el problema Rayos Rubí Montón de sal Vamos a probar Con otra piedra Mejor En vez de sacar La flamígera Oculta ¿No? Que supongo Que son los huevitos Que vemos Esos han de ser Los ocultos Lo que me imagino O una araña Quizás invisible Y dejas por ahí ¿No? Al examinar más Un diamante Y un granate No puede contener El poder Necesario Sé de buena tinta ¿Qué? Rubí sirve Pues lo he comprobado En mis Ok Comporta la reacción Con una matista Una esmeralda Incluso un safiro Otros tipos de araña Por ahí Incluir Se han producido O sea Mejor que mantengamos Los ojos abiertos Por ahí Que el origen De la Se encuentre cerca O sea Las puedo crear yo O no se pueden Ahorita vemos ¿No? Vamos En vez de rubí Le vamos a poner Una esmeralda Esmeralda Sal Y abdomen Dañado No abdomen De albina Vamos a poner No, no Normal Vamos a ver Mira se quedó Con la sal Que loco Bueno como quiera Ya se quedó Con la sal Al menos Ahora vamos A ponerle En varios Abdomen De araña Este ¿No? Ahí está Y vamos A ponerle Una esmeraldita Ahora sí Araña Ponzoñosa Oculta A la mierda Órale Miren Con la esmeralda Sale una Diferente Guácala Se mueve Se ve bien Cool Y a ver Esta madre Se quedó Con sal No Ahora sí Ya me la pelé Ahora sí Ya me la pelé Por pendejo Oigan Pero está bien Interesante ¿Saben que voy a tirar Este Algunos elementos Porque Ya vengo Sobrecargado Y la neta Eso no está Cool Garras De tu pinche Mare Güey Está bien Verga Esto de las arañas Lástima Que ya no pudimos Probar más Pero ya no tengo Ingredientes de sal Ya no tengo A ver ¿Dónde está? Sal 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 Gigante Sangrante De adeuro No Ya no tengo Tal vez Se puedan hacer Pero sin sal Porque vi Miren Rubí Más Abdomen Dañado Rubí Más Montón de sal Montón de sal Abdomen Dañado Y albina Si se puede Si se puede Vamos a intentar ¿No? Che que su madre Pues Ustedes Esos pinches rubíes Igual de todos Me los robo después Como quiera ¿No? Entonces vamos a meter Esta madre Y Amatista Vamos a meter Un amatista Güey En vez de un rubí Ahora Vamos a ver Que nos da Araña Eléctrica Ay Güey A ver Pergaminos Pociones Ingredientes ¿Dónde venían? Son varios Acá Le había puesto Dañado Bueno Ahora vamos a poner Esta Y la Amatista Salmo Almir Al T Las No Ce O Ce